Cariño, mañana es mi cumpleaños, ¿qué me vas a comprar? ¿Ves ese coche de ahí? Sí, pues una bicicleta del mismo color. Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sneakpeak dos horas antes de lo habitual, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque sí. Eso significa que hoy es la actualización. No, peceros, no, no, tranquilos. Todavía queda otra Sneakpeak, ¿vale? Así que relajaos. En esta Sneakpeak, pederitos, os voy a hablar de todas las skins que van a salir entre julio y agosto, que no son pocas. Y también, pederitos, os voy a contar una cosita que yo pensaba, sinceramente, yo pensaba que las skins plateadas y doradas, esas skins que tú te gastas 10.000 o 25.000 de oro, eran para todos los brawlers. Yo, sinceramente, pensaba que era para todos los brawlers, incluso en los vídeos anteriores, celebramos que por fin Rosa tendría una skin. Pero no, ahora mismo creo que es solamente para 5 o 6 brawlers las skins plateadas y doradas. Y obviamente son para brawlers que ya tienen muchas skins. Así que, Rosa, lo sentimos mucho, pero F para ti. Vale, os cuento, pederitos, os cuento. De momento, las skins doradas y plateadas van a ser para Shelly, Primo, Piper, Emz y León. Va a haber una nueva skin que se llama Retro Nani, que va a salir el 14 de agosto por 30 gemas. Después tendremos al rey cangrejo Tik, ¿vale? Que esta está muy chula, que va a salir 16 de julio por 80 gemas. Está muy bien. Y después, pederitos, va a salir una de las mejores skins para Jackie. Un brawler que solamente tiene una skin, que no es muy chula. Y van a meter una pedazo de skin el 7 de agosto, o sea, dentro de un mes y una semana por 150 gemas, que es Ultra Driller Jackie. Super Ranger Broke y Mecha Paladin Surge son dos skins exclusivas para el Brawl Pass, para el pase de batalla. No se pueden comprar, simplemente están ahí incluidas en el pase de batalla. Para el 2 de julio, pederitos, 2 de julio que es ya, va a salir Streetwear Max, Callejera Max por 80 gemas. Y el 24 de julio va a salir por 150 gemas Mega Cucaracha, Mega Beetle, Bea. Son bastantes skins, muchas de ellas son High Level, ¿vale? Están muy chulas. Y hay otras que dices, bueno, no está mal. Tengo que decir, por ejemplo, por mi parte, que las doradas y la plateada a mí no me hacen mucha gracia. La de Retro Nani, ña. Pero bueno, pederitos, os voy a enseñar las skins y nada, vosotros vais a decidir si vais a gastaros las gemas en esas skins o no. Antes de nada, recuerda que ahora mismo estoy en directo en Twitch, ¿vale? Así que si te apetece venir por ahí, estoy intentando pushear hacia las 28.000 esta temporada. Es difícil, es muy complicado, lo sé, pero lo intentaré. Vale, pederitos, no os voy a enseñar todo el vídeo que nos han pasado, ¿vale? Porque no lo veis ahí, pero el vídeo dura 28 minutos. Porque tú imagínate un vídeo de 40 minutos simplemente viendo el vídeo así. Bueno, vamos a darle caña. Tenemos aquí a Shelly Plateada, ¿vale? Es Shelly, ¿vale? Con su Outfight oficial, normal y corriente, ¿vale? Y ya está, no tiene nada más. Entonces, el dorado, tengo que decir que me gusta. O sea, está guay, está chula, ¿vale? No está nada mal. Tengo que decir que algunas no están mal, pero estos son para personas que no quieren gastarse gemas en las skins, que me parece más que correcto. A mí me parece guay. Entonces, el sistema de este tipo de skins, tú vas a tener una skin plateada por 10.000 de oro. Para tener la dorada, necesitas tener primero la plateada. Por lo tanto, para tener a Piper dorada, necesitas 35.000 de oro. Yo te diría, Ptero, que si quieres estas skins, yo sinceramente, yo te diría que primero intentes maxear la cuenta. O sea, gasta ese dinero en puntos de... O sea, habilidades estelares o gadgets en la tienda. Yo de ti lo haría así. O para subir los puntos de fuerza. Para subir el nivel de los Brawlers. Yo te diría eso. Primero eso. Las skins no te va a dar copas, ¿vale? Pues ya está. Pues estos serían las skins doradas y plateadas que no están nada mal. Vale, Pteritos. Esta es la skin de Retro Nani. A ver. Tengo que decir que, bueno, la skin me parece bastante simple, ¿vale? Es como la de Retro 8-Bit o 8-Bit Retro. En el cual es, bueno, la misma skin. Básicamente lo mismo. Incluso Pip no cambia absolutamente nada. Y lo que hace es cambiar un poquito la tonalidad del color oficial. El personal, ¿sabes o no? Bueno, vamos a la siguiente skin. El siguiente, Pteritos. Este sí. Este yo tengo que decir que es una skin de 10. Me gusta muchísimo. Me gusta. Está guay. Está guay. King Cangrejo. El Cangrejo Rey. A mí me gusta. La verdad. Para ser la primera skin de Tick, hay que decir que está muy chula. A mí me mola. No sé vosotros, pero a mí me mola. ¿Me mola? Vale. A ver, lo que suelta... Claro, no sé lo que es. Parece... Es que no sé lo que es exactamente lo que es. No sé lo que es. Bueno, lo importante es que cambia absolutamente todo, ¿vale? Cambia absolutamente todo. Físicamente cambia absolutamente todo. Obviamente la cabeza cambia. El ataque cambia. Así que... Hay que decir, Pteros, que esta skin está muy bien. Y sí. Esta skin sí o sí me la compraré. Mira cómo pierde. Se enfada a tomar por saco. Y venga, se esconde cual tortuga en su caparazón. ¡Pecitos! Madre mía del amor hermoso. Esto sí. Esta es. Esta es una de las mejores skins. Es guapísima. De 10. O sea, una skin de 12, más bien. Encima la ves como malota. O sea, es mala. Es mala. Me gusta. Está muy bien. Y por 150 gemas, cambia absolutamente todo. No sé si el ataque básico... A ver. El ataque básico creo que es un poquito diferente por el tema del color. Incluso los efectos. Físicamente es completamente diferente. La voz es completamente diferente. Parece un robot. Que es, bueno, básicamente es como si fuese aquí Mechajaki. Madre mía del amor. 31.920 de daño por segundo. Ok. Es epiquísima esta skin. Me parece brutal. 150 gemas. Sí o sí. Esta skin tiene que estar con nosotros. Con esta skin sí que ganas más gemas. O sea, más gemas. Más copas. Segurísimo. Vamos con Surge Mechapaladin. Esta skin, pedritos, que vamos a poder conseguir a nivel 70 del pase de batalla. Yo ahora te digo una cosita. Esta skin físicamente me parece una guapada de skin. Me parece brutal. O sea, guau. Pero cuando lo ves... Madre mía, el criti y yo, ¿no? El guau. Cuando la ves aquí en game. A mí me gusta más la original. Lo que es Surge original. ¿Por qué? Por el tema de los colores. A mí los colores rojo y amarillo son colores que conjuntan muy bien. Físicamente se ve súper chulo. Entonces, esta skin, ¿qué es lo que cambia? Pues que tiene un escudo. Y bueno, que es de color azul. Pero más o menos no cambia mucho. Cambia un poquito, eso sí. Está muy bien. Está muy bien la skin. Y recuerdo que es gratuita si tienes el pase de batalla. Vamos con el Power Ranger Brock. A ver. Vamos a ver. La skin está muy chula. Eso es lo primero. La skin está muy chula. Físicamente está muy chula, ¿vale? Pero, pienso que Brock es uno de esos brawlers que las skins que tiene son muy épicas. Brock Tuneador es de las mejores skins que hay. Y después la otra, que es la del año nuevo chino. Esa, esa, esa para mí también es una de las mejores skins. Entonces, ¿esta skin está chula? Pues sí. Está muy chula. Muchísimo. Pero tengo que decir que The Brock para mí no es de las mejores que tiene. Está muy bien. Es mejor que, por ejemplo, Brock Playero. Para mí, por mi gusto. Esto siempre va por gustos. Pero yo, por ejemplo, esta no me la compraría. Teniendo Brock Tuneador, no me la gastaría. Vamos con Max Callejera. ¿Vale? Físicamente está muy chula, ¿vale? Pero, in-game, vais a notar que se parece a Sally León. En alguna ocasión dices, ¡ostras! León. ¿Por qué? Porque se ve el cabezón. Aquí quizás, a ver. ¡Mira, mira, mira! ¿Veis o no? Hay una parte, claro, cuando va para arriba, no, porque se ven las piernas. Pero cuando va para abajo Max, solamente se le ve la cabeza. Y realmente parece Sally León. Pero bueno, la skin está muy chula también. No te lo voy a negar, me gusta un montón. Pero me queda completamente lo que es el personaje de Max. Que es una super heroína. Es Flash Woman. Repito, la skin está muy chula. Pero yo creo que me seguiré quedando con Max GT. ¿Veis? En esta parte. ¡Mira, mira! Es Sally León. ¡Vamos con Bea, peceritos! También cambia la voz. Vale, que lo sepáis. La verdad es que la skin está muy chula. Y tengo que decir que la skin de Bea Mariquita, la que es Bea normal, pero de color rojo, también está muy chula. Pero... ¡Ojo la voz, eh! A ver... ¡Buah! ¡Buah! ¡Ya ves! Lo mismo. Tiene una voz, un tono así un poquito robotizado. Cosa que me gusta. Está muy chula la skin. Cambia completamente todo. ¿Vale? Así que tengo que decir que esta skin, si os la queréis comprar, me parece brutal. Me parece muy chula. Muy guapa. Me parece muy chula. Sí que es verdad que me gustaría que el tema del gadget también cambiase de color. Eso sería ya brutal. Pero eso ya sería demasiado heavy también. Una skin muy chula. Una skin muy guapa. Va a salir dentro de un tiempo. Pero bueno, tendremos nueva skin de Bea. Aquí vemos como pierde, ¿vale? Que se queda como un poquito... ¡Buah! Se le arranca un ojo. Los cuernos quedan un poquito torcidos. Pero lo importante ahora es esto, ¿vale? Ahora aquí tenéis... Mirad, mirad por favor. Mirad por favor a Surge. Original. Me parece brutal. Me gustan muchísimo esos colores. Entonces, tenemos... A Max Callejera. Tenemos a Bea. Reina... ¿Cómo se llama? Reina Escarabajo, ¿vale? O algo así. Y tenemos aquí el nuevo modo de juego. Arriba del todo, ¿veis una barra? Eso es el tanto por ciento que Godzilla está destruyendo la ciudad. Lo que aquí se trata es... Lo de Challenge. Todo esto, ¿vale? Es tipo pelea robótica. No, pelea robótica no. Todos contra uno. Que es diferente, ¿vale? Entonces... Godzilla no puede hacer... O sea, no puede destruir toda la ciudad. En el momento que llegue a cero por ciento... Y tú no lo hayas derrotado. Y tú no lo hayas derrotado. Has perdido. Me parece un evento bastante chulo. Pero estoy viendo aquí mismo que... Si en normal está costando tanto. Porque mira, fíjate bien. Que llevan 25 por ciento, 24. Ahora sí, ¿vale? Pero 40 por ciento, 38 por ciento, 35 por ciento de la ciudad está bajando un montón. Así que tú imagínate esto en niveles altos. En demencial. No sé si va a llegar a demencial esto, pero tú imagínate a ese nivel. Puede ser muy heavy. Pero me parece un evento muy guapo. Muy frenético. Y tengo muchísimas ganas de jugar este nuevo evento. Y esto, Pedrito, sería el tercer sneak peek. En el cual os he enseñado todas las nuevas skins. Y un poquito de gameplay con el tema del nuevo modo. Cosa que pienso que el nuevo modo de boss puede estar muy guapo. Puede ser muy activo. Así que, pues nada. A esperar la próxima actualización. ¿Cuándo será la próxima actualización? Estamos esperando, Pedritos. Quizás sea mañana, pasado mañana. Depende. Así que estar muy atentos, ¿vale? Porque que el Brawl Pass sea el 6 de julio. Que es cuando termina el primer pase de batalla. Y empieza el segundo. No significa que la actualización sea ese mismo día. Así que yo creo que este fin de semana. Sí o sí. Ya tendremos la nueva actualización. Así que estaros muy atentos al canal. Y Pedrito, si te ha gustado este vídeo. Pues agradecería que levantaras el botón de like. Recuerda que tu like es súper importante. Igual que te suscribas. Porque cada día vas a tener dos vídeos aquí en mi canal. Recuerda dos cositas. Sí o sí voy a hacer sorteos, ¿vale? De pases de batalla. Estaros muy atentos al canal. A la comunidad del canal. En Twitter y en Instagram. Y tengo Discord. En ese Discord voy a decir cómo participar perfectamente al dedillo. En ese sorteo de pases de batalla. Así que tienes el Discord abajo en la descripción. Participa y entra. Así que, Pedritos. Nos vamos viendo. Nos vamos cuidando. Y que vayas. Chao. Chau. 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 Chau.